Muy pero muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo de Red 43. 22 minutos han pasado ya de las 9 de la mañana de este día miércoles 8 de diciembre y como siempre tenemos información, entrevistas en este caso en vivo. Vamos a comunicarnos con Juan Peralta, Secretario de Turismo de la Municipalidad de Trevelin, que se encuentra mostrando justamente la oferta turística de la localidad en Buenos Aires. Vimos algunas imágenes de lo que fue la Feria Internacional del Turismo, de lo que está haciendo, mejor dicho, también con la presencia de la localidad de Esquel, por ejemplo. Pero bueno, vamos a hablar con Juan en esta ocasión para ver cómo se está realizando toda esta actividad y también los proyectos, lo que se viene de cara al futuro. Juan, muy buenos días, gracias por estos minutos. Hola Maxi, ¿qué tal? Buen día para vos y toda la audiencia, un placer estar en contacto. Bien, muchas gracias por estos minutos. Queríamos consultarte cómo se está llevando a cabo toda la actividad por allí. Sabemos que has estado con horas movidas en esta Feria Internacional del Turismo mostrando un poco la oferta de la localidad. Sí, la verdad que el objetivo se cumplió, las expectativas se superaron y de alguna manera estar en este lugar, en esta feria que recordemos que el año pasado no se realizó por la pandemia y que de alguna manera todos coincidimos, tanto autoridades, profesionales y todos los que estuvieron representando a los distintos destinos de Argentina y del mundo, porque vieron destinos de todos lados, es que es un momento bisagra, ¿no? Estamos ya, digamos, nuevamente en ruedos, ya estamos nuevamente como sector turístico activos y bueno, y volver a tener el encuentro con todas las personas, todos los actores y de alguna manera pensar ya, digamos, en lo que se viene, es algo caliente. Eso por un lado, digamos, más general. Y después por el lado específico de Trevely, la verdad que muy contento, un indicador muy clave de que estamos trabajando por un camino que es el correcto, es cómo se evidenciaba, cómo se manifestaba un interés por el destino, recordar que Trevely fue parte del stand de Chubut, al igual que Esquel, que otros destinos, digamos, de nuestra provincia, y cuando llegaban las personas buscaban Trevely, tanto público general, que fue el día sábado, el día domingo, como el lunes y el martes, ayer a la tarde concluyó, digamos, la FIT, el público profesional, prensa especializada, que fueron muchísimas las personas que estuvieron, digamos, buscándonos, y bueno, la verdad que hemos logrado alianzas, hemos logrado un hecho de promoción, hubieron dos informantes de nuestra Secretaría de Turismo de Trevely, que fue Claudia Orias y Araceli Casanova, con un excelente desempeño en el stand, y bueno, a mí me tocaba más estar en auditorio, en reuniones, hablando con la prensa, así que nada, muy contentos y con el objetivo cumplido, ya en unas horas, regreso para nuestro destino. Bien, justamente en estos momentos estamos observando algunas imágenes de distintos atractivos de la zona de Trevely, de sus parajes, de sus alrededores. Quiero consultarte, Juan, qué es lo que se mostró allí en la feria, cuáles fueron las consultas puntuales, hubo muchísima gente que pasó por el stand. Sí, la verdad que fue mucha gente, y como decía recién, digamos, muchas personas que se acercaban a buscar, digamos, obviamente que hay imágenes que llaman nuestro campo de tulipanes, nuestros vinos, son, digamos, de alguna manera las postales que son buscadas, que de alguna manera atraen, y atraen, digamos, a Trevely y atrajeron también a nuestro stand en la FIT, ya que, bueno, muchas personas lo hacían, digamos, cuando veían la foto o veían el vino. Y el día de ayer tuvimos una gentileza, algo muy importante, que en el stand principal de la Feria de Internación de Turismo, en el stand del Ministerio de Turismo de Nación, tuvimos la presentación del destino, donde, bueno, contamos un poquito de lo que es la oferta que tiene Trevely, la historia, la naturaleza, esta figura, digamos, de portal de acceso al Parque Nacional Los Alerces, cómo venimos trabajando con esta figura de sitio patrimonio, cómo venimos trabajando con nuestras comunidades rurales, en el turismo rural comunitario, y puntualmente hicimos hincapié en los vinos de Trevely, en el no turismo, y concluimos esa presentación con una degustación de un Riesling, del barital Riesling y del barital Pinot Noir, donde todos los presentes pudieron degustar, digamos, lo que es este rico vino que tenemos en nuestro destino, que fue, digamos, cedido por Viñas de Antifol, un emprendimiento que junto a Bodea Casa Yago y Bodea Contracorriente representan lo que es la ruta del vino de Trevely. Así que, bueno, concluimos el último día de FIT con esa presentación, con elogios, felicitaciones, con la participación de Sergio Castro, que es el Director Nacional de Planificación Turística, también estuvo Romina Sorrentino, que es directora en la Secretaría que conduce Janina Martínez. Así que, nada, la verdad que muy contentos por todo lo que fuimos haciendo y sobre todo por ese feedback, esa devolución, tanto de turistas como de profesionales que tuvimos en los cuatro días que duró la feria. Exactamente. Juan, mencionabas que en las próximas horas te pegás la vuelta para la zona. ¿A qué se apunta de ahora en más? Sabemos, por ejemplo, que en estos días fue un punto muy fuerte el campo de peonías. ¿Qué es lo que sigue en Trevely para continuar con la temporada? Sí, tenemos ahora activo, digamos, la visita al campo de peonías, que comenzó el fin del semana pasado y se extiende hasta el domingo 12. Y este domingo tenemos algo muy lindo, algo muy lindo que creo que va a generar una experiencia, nuevamente una postal, una foto que va a generar, digamos, distintas repercusiones en prensa, tanto local, provincial como nacional de Trevely, que es la fiesta de los tapices. Con el pétalo de la peonía, el pétalo es algo grande, es voluptuoso, tiene, digamos, un volumen y tiene una forma muy interesante, se arman distintas figuras. Este año va a ser Las Aves, el eje temático, y el escenario va a ser la Feria Agroartesanal de Aldea Escolar, mostrando una visión clara donde un producto como peonías deja un beneficio concreto en una de nuestras comunidades, en uno de nuestros parajes que es Aldea Escolar, donde allí 15 mujeres trabajan desde hace muchos años apuntando a lo que es la puesta en valor de sus productos, tanto, digamos, artesanías como producción regional en esta feria, que está sobre Ruta 34. Entonces, en el marco de la feria agroartesanal, con las peonías, con esos pétalos, el día domingo se hace la fiesta de los tapices, así que bueno, llego y ya enseguida me pongo a seguir coordinando esa actividad que viene muy bien trabajada con lo que es la presencia de Meraki Viajes, que es una agencia de viajes local de Griselda Boirat, que bueno, que está trabajando mucho, y junto con Martín Sasaki, que es el representante de Flores Patagonia, son quienes permitieron que hoy tengamos esta posibilidad tan linda de visitar el campo de peonías, que a diferencia de tulipanes, no hay tantas flores, digamos, juntas, porque se busca también lo que es mostrar el proceso productivo. El campo de peonías de Treverin es el único lugar en Argentina que exporta flores a Europa. Esto hay que decirlo porque es un orgullo para todos. Son 400.000 baras que se exportaron el año pasado, este año solamente iba a ser igual o mayor ese número. Entonces lo que se muestra es la flor, obviamente, la costal, pero también que se sepa, que se conozca, que en Treverin tenemos un campo de peonías que exporta al mundo, al igual que tenemos muy cerquita y vamos a trabajar dentro de poco seguramente, el campo de zanahorias, que también es un campo que tiene una producción que es buscada por muchos sectores de nuestro país. Bien, mencionamos entonces el próximo domingo. Es el domingo 12. Aquellos interesados en participar, es una actividad que se puede anotar cualquier persona, lo único que tienen que hacer grupos, lo tienen que hacer a través de la Secretaría de Turismo de Treverin o a través de la agencia de viajes Meraki, se anotan y participan, o sea, se les da, digamos, cajones con pétalos, tienen que definir qué ave van a representar y a partir de eso tienen una linda tarea por delante que es divertida. Yo el año pasado participé elaborando el logo de Treverin, este año solamente que volvamos a participar con el equipo de la Secretaría de Turismo y bueno, de alguna manera todos aquellos que están escuchando, interesados en hacer una actividad nueva, distinta, que seguramente no se la van a olvidar, pueden hacerlo, se tienen que anotar, tienen que ser un grupo, como decía recién, no puede ser una persona, sino que tienen que ser varias. Y bueno, de esa manera competir, entre comillas, pero bueno, vamos a dar algunos premios y demás a todos aquellos que estén participando y bueno, seguramente que haya una de las figuras que sea elegida como la más representativa de esa jornada. Bien, Juan, muchísimas gracias, buen regreso y seguramente hablamos en cualquier momento. Claro que sí, Maxi, cuando quieras volvamos a estar en contacto, agradecimiento por esta comunicación, es muy importante para nosotros contarle a la audiencia lo que vinimos a hacer a la FIT, poner, digamos, a Treverin, poner a Esquel también el trabajo de la Secretaría de Turismo de Esquel, fue excelente, estuvo la presencia del Intendente de la Ciudad de Esquel, del Secretario de Turismo, son lugares que tenemos que estar y la verdad que tanto Treverin como Esquel estuvo a la altura de las circunstancias y bueno, de alguna manera esto, mostrarnos como una provincia que trabaja juntas, bueno, ahora tuvimos hace un poquito noticias de que va a haber cambios en el Ministerio de Turismo de la provincia, pero en ese punto digamos es mostrar que las secretarias trabajan juntos y que se busca la región Patagonia y que se busca la cordillera, así que bueno, el camino está en la integración regional. Juan, muchísimas gracias. A vos, Maxi, que tengas un buen día. Igualmente, la palabra de Juan Peralta desde Buenos Aires, aún luego de lo que ha sido la Feria Internacional del Turismo, allí estuvo mostrando justamente la oferta turística de la localidad, algo que también hizo el Secretario de Turismo de la Ciudad de Esquel, Gustavo Simieli, con presencia también del Intendente, como bien recordaba Juan Peralta hace instantes, nada más.